TV Red con el gentil auspicio de Empresa San Jordán, Edelmas y Rica Sur presentan El Tiempo. Buenas noches, bienvenido. Qué agradable es contar una vez más con su compañía. A continuación le quiero invitar a conocer el informe del tiempo para mañana en nuestra región de Magallanes. Comenzamos con Puerto Natales. Esperamos para mañana que esté nublado y con chubascos de nieve en la madrugada. Tendrá una mínima de menos 3 y una máxima de 1 grado. Para Torres del Paine esperamos que esté nublado ocasionalmente con nubosidad parcial y con chubascos de nieve. Tendrá una mínima de menos 4 y una máxima de 1 grado. Con Edelmas podrá obtener el Notebook HP con Windows 8 ideal para usted y su familia. Y lo mejor de todo, que puede cancelar en 24 cuotas a través de su boleta de luz. Y en el área de telefonía celular, Edelmas ha bajado los precios. Sus consultas en Punta Arenas al 224-3353, al 271-4075 y en Puerto Natales al 241-5710. Ya lo sabe Edelmas, la tecnología está al alcance de todos. Seguimos con el informe del tiempo ahora para porvenir. Esperamos para mañana que esté con nubosidad parcial, ocasionalmente nublado y algunos chubascos. Tendrá una mínima de menos 2 y una máxima de 3 grados. Para nuestra ciudad de Punta Arenas se espera que esté con nubosidad parcial, ocasionalmente nublado y algunos chubascos. Con una mínima de menos 1 y una máxima de 4 grados. Automotriz Jordan, representantes de Nissan, Volkswagen, Kia y Subaru en la región. La mejor experiencia respecto al mundo automotriz. A su servicio, en ventas, servicio técnico, repuestos y financiamiento. Viva una nueva experiencia y conozca los últimos modelos de Automotriz Jordan. Continuamos con el pronóstico del tiempo, finalizando ya para Puerto Williams. Esperamos para mañana que esté con nubosidad parcial y ocasionalmente nublado. Tendrá una mínima de menos 3 y una máxima de 2 grados. La Antártica chilena se espera que esté cubierto y con algunas nevadas. Tendrá una mínima de menos 9 y una máxima de menos 4. Visite nuestro showroom de Recasur del Co-Center y podrá ver la variada cantidad de vehículos. Disfrutar de una excelente atención con toda la experiencia que ofrece Recasur. La farmacia de turno para hoy es Cruz Verde, ubicada en José Nogueira 1120. Y el Santoral para mañana nos recuerda a Berta. Bueno, hasta aquí el informe del tiempo. Sigan en compañía de su canal TV Red. Recuerde que TV Red, a partir de las 22 horas, está autorizado para transmitir programación para mayores de 18 años. ¿Sabía usted hoy, 4 de julio, que del año 1776, se firmó la Declaración de Independencia de Estados Unidos ante el Imperio Británico? Que descansen, que tengan muy buenas noches y mañana nos volvemos a encontrar en El Tiempo. TV Red, con el gentil auspicio de Empresa San Jordan, Edilmás y Recasur, presentaron El Tiempo. Ahora Edilmás está más cerca tuyo. Con nuestro nuevo local, en Fañano esquina José Nogueira, aquí encontrarás notebooks, celulares y televisores LCD. Y todo, todo, lo puedes pagar en cuotas a través de tu boleta de luz. Además, aquí podrás realizar el pago de tus boletas. Edilmás, ahora en Fañano, esquina José Nogueira. Te esperamos. Comprar el automóvil de sus sueños es más fácil de lo que imagina, mejor aún si está al alcance de su mano. Confía en nosotros y en nuestro compromiso de entregarle la mejor asesoría y la mejor postventa. Tenemos asesores automotrices especializados para cada marca y contamos con los modelos más cotizados del mercado. Los estamos esperando. Recasur, Terco Center, Avenida Principal, Recinto Franco. Nueva Amarok, automática, 8 velocidades, 8 veces más Amarok. Caracol Austral, tu centro comercial. Oteles Australis Hotel Cabo de Hornos Donde podrás realizar tu fiesta de empresas Fiestas de 15 años Un momento especial en tu fiesta de matrimonio Fiestas de fin de año Tus eventos en Hotel Cabo de Hornos Punta Arenas Chile